La historiadora Beatriz Gutiérrez Müller instó a los mexicanos a continuar con los cuidados higiénicos para evitar la propagación del COVID-19 ante el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia. La también escritora escribió en su cuenta de Twitter hoy último día de Jornada Nacional de Sana Distancia. Esto no implica acelerarnos y descuidar las medidas de higiene y protección. Es importante continuar con estos cuidados, comer alimentos nutritivos y hacer ejercicio, que ojalá se vuelvan hábitos en todos los mexicanos, informó Isaac Pérez.